Música Sandra Quintero es psicosocial del Circopolis que está hoy en Mesetas en plena clausura y vinimos con Teorinoquia a hacerle acompañamiento. Sandra, ¿cómo está? Bienvenida a Teorinoquia. Hola Luna, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy a esta función de cierre del proyecto Circopolis. ¿Cómo fue la preparatoria, durante cuánto tiempo y qué niños participaron? Circopolis es un convenio entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Corporación Producciones La Ventana. Es un proyecto dirigido a niñas, niños y adolescentes entre los 6 años y los 17. Llegamos aquí al municipio de Mesetas el 15 de mayo, se desarrollaron talleres de circo y de teatro durante 3 meses y hoy es la función de cierre, donde las niñas, niños y adolescentes son los protagonistas. ¿Cuántos niños participaron? 201 niños, tenemos como participantes de Circopolis aquí en el municipio de Mesetas. ¿En qué consistieron los talleres? Los talleres son talleres de circo y de teatro, nuestro equipo está conformado por Valentina, que es la profe de circo, Jorge, que es el profe de teatro, un apoyo logístico y yo que hago la parte psicosocial y de coordinación aquí en el municipio. Entonces, digamos, durante estos 3 meses se desarrollaron talleres de circo y de teatro. Este proyecto hace parte de las estrategias de alto impacto del ICBF y se han venido desarrollando aquí en el Meta, se ha venido desarrollando en Vistahermosa, en Macarena y aquí en Mesetas. ¿Y qué tal los niños? ¿Muy pilosos? ¿Aprendieron súper rápido? Pues este proyecto permitió que los niños descubrieran muchos talentos que tenían ocultos. Ahorita, durante el evento, ustedes van a ver que los niños han desarrollado y han potenciado esos talentos que tienen. ¿Qué enseñanzas sacan con el evento? Este proyecto es un proyecto de prevención, de prevención, de promoción de derechos, de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el reclutamiento y es un proyecto que tiene como objetivo promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Luna, a ustedes por acompañarnos aquí. Se brinó que en la imagen de nuestra región también estuvimos compartiendo con las niñas y niños que abren el corazón hacia Dios para hacer su sueño realidad. ¡Gracias!